Música Hola mi gente linda, soy Adamari López y quería darle esos tips de cuando uno está embarazada y uno quiere salir a una fiesta de gala y además verse linda yo no tenía mucho presupuesto o no quería gastar mucho dinero así que agarré y me fui a una tienda de telas y me compré un jersey para poderme hacer una falda en la que la pancita se sintiera cómoda y yo también me sintiera linda y le añadí una cintita con una aplicación que no tiene que ser costosa se la cosí para poder darle un toque especial a esa falda y me mandé a hacer una camisita con un encaje algo que se viera delicado pero que a la misma vez se viera fino como para la vocación creo que todo el conjunto no me salió muy caro y vine muy presentable para la boda así que si usted tiene esas ideitas también de verse linda para una vocación especial pero no quiere gastar mucho compre su tela, mande a alguien a que le haga su vestido que obviamente no le cueste mucho y el complemento son los accesorios espero que este tip les haya funcionado el día de hoy les mando muchos besitos y cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!